¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World y bueno, hoy os voy a traer las armaduras sobrepuestas, las armaduras de esta segunda mitad de la colaboración con The Witcher, es decir, las dos sobrepuestas y el set de armadura, ¿vale? Y os vais a ver lo que se necesita para conseguirlo y bueno, la misión la podéis encontrar en eventos, en eventos, pues debajo de Véjimo y Véjimo es muy fácil comparado con el anciano, eso ya os lo digo, muy fácil, este tiene un, parece que no es pequeñito y tal, pero tiene un chorro de vida que vais a alucinar con el bicho, aparte que también vida, ¿eh? Me atrevería a decir que la corona del monstruo más cabronazo de Monster Hunter World se la va a llevar el monstruo de The Witcher, el Ashen, el Ashen, perdono. Y bueno, aquí tenéis la, debajo de, la de, la de Véjimo o Curtido, pues tenéis el espíritu del bosque, esta es muy fácil comparado con esto, se hace en un ping-pong, ¿vale? Y esta es más complicada, o sea, ir bien equipado, llevar bombas de luz, llevar polvos de vida y estar pendiente del compañero porque lo necesitaréis y jugar en equipo, ¿eh? Bueno, cuando hacéis la misión y conseguís mutágeno, el mutágeno como sabes cuando haces la misión y conseguís mutágeno, bueno, todos los ítems de The Witcher son verdes, menos el mutágeno que es de color amarillo, ¿vale? Ahora lo vais a ver, pues cuando tengáis el mutágeno que es un botecito de color amarillo como si fuera un zumo de poder, ¿eh? Pues venís aquí y os indicará lo que necesitáis para hacer la, eh, las sobrepuestas. Sí, sí, vale, os indicará la nueva petición de entrega, Geralt de la Rivia. Esto es la primera sobrepuesta, que es la sobrepuesta Geralt, que necesitáis 5.000 puntos y un mutágeno, ¿vale? Y la otra sería la sobrepuesta de Cirilla. Cirilla, Fiona, Ellen, Riaos, bueno, han puesto el nombre entero, tío. Y lo mismo, necesitáis un mutágeno y 5.000 puntos, ¿vale? Una vez que lo tengáis, pues bueno, habrá que ir al centro de recursos, pero... Recordad que en la segunda mitad podéis forjar en set de armadura, ¿vale? Os va a aparecer la armadura de Cirilla. Vale, bueno, vamos a equiparla. Equiparla, eh, y bueno, lo que veis es lo que tiene. Excepto algo afiladísimo, ¿por qué tenemos el afiladísimo? Tiene el afiladísimo. Ahora lo miraremos por partes. El bono es afilado, seguro que no lo tiene. Mira, sí, el elemento oculto lo tiene. Protección divina. Y tiro, sí, sí, tiene afiladísimo. Está muy bien, unos guantes con afiladísimo directamente y ranura de 2. Está interesante, bueno, os pedirá ciertos materiales que ahora mismo no tenemos porque hay que farmear más al monstruo, no haciéndolo una vez lo vais a conseguir. Bueno, la verdad que casi, casi. Me falta hueso maldito antiguo. Uno. Uno, además, eh. ¡Qué lástima! Bueno, ahora lo tendremos. No pasa nada. Y ahora vemos el análisis de esta armadura también, ¿eh? Que lo veáis más detenidamente. Y recordad que también en armas teníamos la espada de escudo de Jera. Está bajo todo, que si hacéis la misión, pues, la nueva misión, la segunda parte, pues la podréis mejorar. Mejorar que, a ver dónde la tenemos nosotros. En teoría tendría que estar en la última hoja. Esto no es. Pues nuestra última hoja. A veces, como ordeno las cosas, pues, cuando hago alguna misión, pues se quedan colgadas por ahí. Si veo una espada de escudo entre medio por aquí, es que es, 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 es. Mira, esta es. Seguro. ¿Vale? Y, bueno, esto nos pide un cráneo de lesión antiguo, huesos malditos más, o sea, cuatro. Cuando matas a un lesión antiguo, la verdad que te suelta bastante hueso, ¿eh? La podríamos hacer, dejarla hecha ya. Pero así aprovecho y hago el análisis de la armadura del set de Ciri. ¿Vale? Me los guardaré los huesos que tengo. Y, bueno, estos son los materiales que pide. El cráneo de lesión antiguo, hueso maldito siete, no, siete no, cuatro. Dos cuernos de lesión antiguo y resina de lesión. Vale, vamos a ir a... Aquí ya lo tenemos todo mirado. No, de aquí, sí, pues nos vamos a ir a por la sobrepuesta. Mercadillo. Como tenemos la armadura de... De Gerard de la Rivia, o sea, tenemos su aspecto, por decir que tenemos el set. Pues... La sobrepuesta que voy a elegir para el mutageno que yo tengo va a ser la de Ciri, evidentemente. Pero bueno, el siguiente mutageno va dirigido a Gerard, ¿eh? Me gusta más Gerard que Ciri. Bueno, son diferentes, están muy bien los dos. Entregas, pendientes, y aquí a elegir en qué lo queremos gastar el mutageno. En este caso se lo voy a gastar en la Ciri. Y tendremos que conseguir otro mutageno para... Para tener... Vamos a la casa. Va a tener también la sobrepuesta de Gerard de la Rivia. A veces no lo dará. No suele darle la misión, pero bueno. Insistiendo. Y ojo que es larga. Lo conseguiréis. Insistiendo bastante, vamos. Cambiando de aspecto. Armadura sobrepuesta. Hemos dicho que hemos puesto cirilla. Debería estar... Sakura, escarabajo, origen, comisión, pestilente, drachens, bayek, Ciri. Debajo de la de Assassin's Creed Origins. Y bueno, ya el color... Va a ser determinado. Se ve así. Como el original. Hostia, que bien lo han hecho, ¿no? Se ve bastante... Bastante potente. El aspecto... Pensad que no tenéis que llevar la armadura. Si ya esto es la sobrepuesta da el pego. Y luego, bueno. Si tenéis dudas en colores. Si queréis cambiárselo. Este es el color original. Pues si tenéis el color arco iris. Pues tener una pequeña idea de cómo le sientan los demás colores. La cirilla. Que bueno. A ella le sienta todo bien. Y de negro cómo queda. Todo negro. Neh. Me gusta más por defecto. La verdad que está chulo. A ver, podría cambiar el color de las botas. Que las veo un poco claras. Por ejemplo. Bueno, lo que quiero es el color, tío. Que no te enteras, tonteras. ¿Cómo se verían a negro? Un poco más, claro. Entre medio, más o menos. Bueno. Lo vamos a dejar así. Nueva conjuntada, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, mira. Qué narices. Lo dejamos por defecto. El color por defecto. Original. Y solucionado. Ya está. Y bueno, lo próximo a este set de sobrepuesto va a ser pues su armadura, evidentemente. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que os haya servido sobre todo. No os perdáis el siguiente vídeo, que también haremos el combate contra el lesión antiguo. Que la verdad, os vais, el que crea que es fácil porque es pequeñito, pues se va a llevar una sorpresa. Es bastante duro. Pero bastante duro. Y hay que meterle constantemente y bastante. Las dos primeras zonas son rápidas de que se vaya, pero luego ya en la tercera ya aguanta. Y en la cuarta... La cuarta no tanto, pero en la tercera sí. La tercera aguanta mucho. Hay que meterle mucho, mucho, mucho. Y nada, aquí la tenéis, a Ciri. Ya sobrepuesta. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No olviden comentar en la y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Deu.